Música 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 ¿Dónde está la cámara? Que no la web y bienvenido a youtube hoy 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 a una bopida reacción el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va a estar esperando se suscribieron de la campanita porque youtube no te fijas con este servidor saca tu nuevo vídeo y económico anterior voy a dejar ahí el que no me sigue en mis redes sociales y mi instagram voy a dejar ahí el que guste interesante que uno tiene que quitar antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les pues el instamos a la visión que es otra información de nuestro prometido vámonos con los saludos primer saludo de un saludo me empezó a para ms survivor el superviviente gracias por el apoyo de bros se te agradece otro saludo me empezó a para el manis vargas gracias por el apoyo genio del teclado gracias por el apoyo de todo un show que siempre está activo gracias a mí no se te agradece y ricky miguel sólo sólo de hoy ustedes saben el que guste quiero sólo para el próximo vídeo sólo comenta la cara de comentario que se suscribieron y le vamos a ver para el próximo vídeo bueno mi gente chimbala yo me el doctor todo va montana cali 8 kiko el crazy hasta abajo yo sé vídeo oficial y su trabajo increíble quiero que lo tiene hecho grande de abajo no 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 i no lo que lo que la lo que Bueno mi gente, esto está pegado No es de boca chica Está interesado en el canal de Chimbala Número 4 de tendencia mi gente Vamos a ver quién va a hacer La entrada mi gente Vamos a ver quién nos trae Chimbala Bueno yo sé que tú quieres eso Me diste abajo y me pediste un chín de queso Hay frases muy comunes de gente que se usan Los muchachos ahí Vamos a ver quién se desenvolveó mejor de todito Vamos a ver qué es lo que es Un chín de queso Me diste en cuero guillado en mi casa y me pediste un chín de queso Tú estás mangando con Anuel Sabiendo que te lo metes Espérate, Yomel de entrada Chimbala vino del coro Yomel de entrada Vamos a ver qué nos trae Yomel Empezó ya tú sabes con su sabrosería Y su lo que es Mangando con Anuel Sabiendo que te lo metes Yomel Deja tu nota Que tú lo que estás atrás de los cuartos del día Bárbaro, Fatality Bomba para Jaylin Tú sabes que yo te di primero Tú estás atrás de los cuartos Ahí mi madre Lo que está más sonando ahora Jaylin y Anuel Eso inteligentemente se agarra de ahí para buscar el sonido Me llegaron Básicamente no olvides de dónde tú viniste Básicamente después que viene gente famosa Tú eres otra persona Pero al final ya tú vas a volver a tu barrio Uno nunca se olvida de dónde uno vino Mi gente Ahí mi madre Esto no se sabe dónde vayas a parar Yo no estoy en relajo Entrégame esas cosas Oye Cariocho está metiendo mal El trabajo lo dice El hombre está metiendo mal Muy duro que sigue así positivo No ocurre Y ya eso Pero estas mujeres están Que no se gobiernan Ay, bueno, bueno Entra Dodo Toba De New York representando Mi gente Pero señores, cuiden del virus No veo a nadie con tapa boca Cuídense mi gente Cuídense, cuídense El único que pega atrás 30 mil en la tarima No va a montar a mi cama Pile culo De 30 mil Toba está cobrando 30 mil Comenta en abajo No creo, pero Si lo está cobrando Que siga así Ah, no, eso fue una puya cuando dijo En la canción del alfa Yo estoy en 30 mil Y el alfa en 300 Vayan y hubiese habido reacción Que está duro Soltero sin drama Básicamente que no quieren nada Que la trace a su carrera Al final ya que no lo vea Ustedes saben que la fama Y todo, trae cosas, obvio Mientras más dinero tiene, más problemas Más gente, más lambones Hay que ser sinceros Es una etapa nueva Más mujeres, más cosas Al final del día Uno tiene que saber Cómo ministrarse Porque al final del día Es una figura pública Y él no puede estar dejándose ver O alguien que le detroce su carrera Solamente para coger fama Tú me entiendes Eso es un punto que digo Me eviten cuero en pelota Y ahora quieres que el loco te choque Pero tú tienes sonido en la calle Manita y no quiero rebote Tú mame con eso ya dame banda Más gente, te acuerdas Que tengo mis plantas Eso es lo que me gusta Keeper Crazy Internacionalmente Como dijo Cogió la ventaja Y se fue para Miami Pero no se olvida De su bella isla República Dominicana Colabora Y vuelve para su país Inteligentemente Porque quiere Representar la bandera en alto Tú me entiendes Y ayuda también A la República Dominicana Obun Bien de mujeres Bien de escena Vamos a adelantarlo Para que no me den un copyright Dale esos carros antiguos Esos son de los 70 Muy duro mi gente Siempre chimbala Aplicándola Siempre aplicándola Que ustedes opinan Cual fue su parte favorita Ya ustedes saben Básicamente hasta aquí Este es el video de hoy El que no se ha suscrito Le invito a que se suscriba Que se tomó un segundo Que voy a estar esperando Ustedes se suscribieron Denle a la campanita Para que youtube nos notifique Cuando este servidor Saca otro nuevo video Ustedes saben Stay tuned Bye away Woo